Oración por los niños difuntos Todos pueden levantarse de sus camas diariamente No todos sobreviven a ellos Esta vez me encuentro ante tu presencia Para pedirte por los niños fallecidos Esos pequeños que ya no pueden acompañarnos en este viaje terrenal Y que ahora se encuentran en tu seno Porque dicen que cuando en este mundo un niño cierra sus ojos para partir En ese mismo instante nace un nuevo ángel en el reino de los cielos Que sus dos manitas al cerrarse en este mundo por falta de fuerzas Son reemplazadas allá arriba por dos alas que se despliegan por toda la eternidad Su corazoncito que dejó de palpitar Es reemplazado por un corazón completamente puro y limpio Que late junto al Señor y por su gran misericordia Sus dos piecitos inocentes dejan de caminar en este mundo Pero tú les ofreces un gran sendero Lleno de hermosas plantas y flores en la parte más alta de la cumbre Dicen que cuando uno de ellos deja de vivir Tú lo recoges para darle vida eterna junto a ti Y es que los niños se encuentran bajo tu promesa En tu palabra dice Dejad a los niños venid a mí Y no se lo impidáis Porque de ellos es el reino de los cielos Ellos mismos son promesa e ilusión Mañana y sonrisa Futuro y siembra Travesura y juego Por esas mismas razones también son esperanza de vida Confío en que ellos nunca dejan de existir Sino que viven Viven por tu santo nombre Y es que tú como creador Nunca dejas una obra incompleta No quieres que queden en el olvido injustamente De igual forma te suplico Padre amado Que seas tú guardando sus almas Y llevándolas contigo a tu lugar de reposo Llénalas de paz Y concédeles esa eternidad maravillosa Que prometes en tu palabra Permite que renazcan como ángeles en el cielo Después de su partida Que sus alas se desplieguen en lo alto Y no olvides de brindarles a sus padres Y más seres queridos Esa fortaleza y estabilidad emocional Que necesitan para aceptar su partida Que siempre tengan en mente la esperanza De volverlos a encontrar en el cielo Gracias por escuchar mi oración Sé que concederás mi petición Señor mío Porque tú no has desamparado a tus hijos Y nunca lo harás Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!